Es viernes 29 de enero de 2016 y la nueva Constitución catalana en la que ya trabaja el gobierno de Puigdemont encabeza las seis historias de Vez.es. Las formaciones independentistas mantienen así su hoja de ruta de 18 meses hacia el nuevo Estado catalán. Ignacio Muro nos habla de cómo la robotización hace que el empleo sea más precario para los humanos y potencia la figura de los llamados nuevos nómadas, personas dispuestas a trabajar a cualquier hora y en cualquier lugar. A cualquier hora y en cualquier lugar es una opción de movilidad que gana terreno en las grandes ciudades, el llamado car sharing, vehículos por minutos para una emergencia o cuando las prisas nos ganan. Es la ventaja de no tener quebraderos de cabeza cuando metemos el coche en el centro. Otro asunto es el que trata el comisario jubilado Félix Alonso en su artículo Ni Gallinero ni Dosiers y analiza la delgada línea que existe entre el derecho a la información y la confidencialidad de las investigaciones policiales. De la transparencia o de la falta de ella es de lo que trata otra de las historias de vez.es, en la que se analiza la opacidad que envuelve a los contratos públicos. Y en el otro lado del mundo nos fijamos en lo difícil que es para Nicolás Maduro admitir una derrota. Se resiste a perder el poder absoluto e incluso perderlo entre los órganos que deberían de ser independientes. Y no te pierdas la crónica KUL de Ana Santos, la opinión de Marta Orlazabal sobre nuestras ciudades y el cambio climático, la viñeta del Modena del Mazo y el vídeo que hoy repasa el origen del virus Zika. Todos los detalles en vez.es.